Hola que tal Dreamers, así como todas las semanas, hoy les traemos una recopilación bastante interesante de momentos inapropiados en los deportes, así que pónganse cómodos y diviértanse. Este jugador al parecer no pasó la prueba de puntería en el baloncesto y terminó dándole chócalas en la cara a un chico de seguridad. Este basquetbolista de aproximadamente 2 metros de altura, al parecer su brújula no le funcionó bien al momento de saltar y terminó golpeando su cabeza. En casi todos los partidos de fútbol siempre hay un fanático que se muere por conocer a los futbolistas, y este fan de Messi no fue la excepción. Como les dijimos ahorita, hay unos fanáticos que harían hasta lo imposible por conocer y besar a su ídolo. Esta tenista al parecer tuvo un problema con algún mosquito, porque justo antes de salir a su partido, tenía una extraña picación que no la dejaba ni lanzar. La puntería puede ser tu mejor amigo en un partido de fútbol, pero también se puede convertir en tu peor enemigo si es que no coordinas bien. Esta tenista al parecer estaba tan emocionada, que a las neuronas no le funcionaron al momento de responder la pregunta que le hizo la reportera. Ya les hemos dicho dreamers, a veces la emoción nos nubla hasta la vida y ocurren cosas vergonzosas como esta. En este partido de tenis, a los jardineros se les olvidó que había jugadores descansando y los espantaron antes de quedar regados como las plantas. Este fanático cumplió su sueño de anotar un gol con el equipo de subida, y pateó tan bien que el golazo quedó anulado. Esta vez fue Djokovic quien casi ahoga a una jueza de línea y no precisamente de la emoción, y por esa razón fue descalificado. La atleta que estamos viendo ahora se olvidó de sujetarse bien su cabello y este terminó volando más alto que ella. Creemos que este atleta tuvo mucha buena suerte, porque gracias al gran salto que dio, el palo que utilizaba para saltar le atravesó la ropa y no otra cosa. Esta tenista utilizó mucha fuerza al momento de golpear la pelota y no se dio cuenta que su cabello también quería ser parte del juego. Al parecer este jugador se tenía demasiada confianza y creía que hasta de espaldas podía anotar el gol, pero lástima que no todo salió como lo calculó. La idea de una carrera de autos es que quedes por encima de tu contrincante en la tabla, pero creemos que estos conductores se lo tomaron muy en serio. Este jugador de fútbol creía que podía ser un milagro para salvar a su equipo y ganar, pero el milagro terminó haciéndoselo al equipo que no era. Un corredor universitario iba de primero en esta carrera de atletismo, pero alguien asó una cuerda justo antes de la meta y quedó enredado en la derrota. Estos jugadores al parecer estaban enojados por su pérdida y casi hacen que todos en el campo quedaran electrocutados. Esta chica pasabalones casi le da un mini infarto al darse cuenta que el balón venía directo a su cabeza, pero fue más el susto que el verdadero golpe. ¿Una mascota también puede formar parte de un equipo de fútbol? ¿Quién dice que no? Este perrito demostró que es muy fácil ser futbolista y entrar al campo. Nunca te imaginarías salir bañado de cerveza en un partido de básquet, ¿verdad? Este jugador le hizo honor a la mesera y a la pareja que estaba en el público. Los famosos pasabalones siempre están presentes en los distintos deportes, en este caso se notó completamente su presencia gracias al resbalón que se dio. Y bueno Dreamers, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Cuéntenos si ustedes han presenciado un momento inapropiado en los deportes, o si han sido ustedes los afortunados de protagonizar uno de estos momentos. No se olviden de dejarnos su like, suscríbanse a Dreaming TV y obviamente activen la campanita de notificaciones para que estén súper pendientes de todo nuestro contenido. Cuídense mucho Dreamers y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!